Hoy 20 de julio Giselle Bündchen cumple 35 años, un aniversario muy especial para la supermodelo que este año decidía poner fin a su carrera en la pasarela para dedicarse de lleno a otros proyectos relacionados con la moda. Aunque se retiró de los desfiles el pasado mes de abril durante la Semana de la Moda en Sao Paulo, la que fuera la novia de Leonardo DiCaprio sigue siendo la modelo mejor pagada del mundo según la revista Forbes. Casada desde el 2009 con Tom Brady, Giselle tiene dos hijos. El 9 de diciembre daba luz a su primer hijo, llamado Benjamín. Su segunda, Vivian Lake, nacía en diciembre del 2012. En el último año, esta descendiente de alemanes afincados en Brasil, desde hace cuatro generaciones ganaba 35 millones de euros, casi 12 más que su esposo.